Hola que tal amigos, soy Momosichino y hoy les voy a enseñar como instalar el portagón para Minecraft 1.4.6 y 1.4.7 Y aquí en mi casa estoy teniendo sexo con Soko, mira, ¡saluda Soko! ¡Qué pedo! ¡Oh, que es it! Bueno, vale. Bueno, lo primero que vamos a hacer para instalar el portagón es instalar el Minecraft Forge para Minecraft 1.4.7. Lo que vamos a hacer es, en el link que le dejaré en la descripción, en el primer link, nos vamos a bajar y donde dice descargar Minecraft Forge API para Minecraft 1.4.7, le vamos a dar click ahí. Nos va a redireccionar a uno de Adfly. Vamos a esperar 5 segundos. Y aquí le damos en saltar publicidad y a continuación se nos va a descargar automáticamente. Lo segundo que vamos a hacer es irnos al segundo mod, que es el portagón, que también se los dejaré en la descripción como segundo link. Nos vamos a bajar y le vamos a dar descargar portagón para Minecraft 1.4.6 y 1.4.7. Le vamos a dar click y se nos va a redireccionar a Adfly, esperamos 5 segundos. Y le damos en saltar publicidad. Y después nos va a aparecer Creeper Host. Lo que vamos a hacer es bajarnos y aquí vamos a esperar 2 segundos. Y le damos the class now. Y a continuación se nos va a descargar el portagón. Lo que vamos a hacer es agarrar los mods y pasarlos al escritorio para su mejor uso. Y como podrán ver, Soko está jugando Black Ops 2, así que... Bueno, minimizamos la página de Google Chrome o la cerramos y nos vamos a inicio. Y en buscar programas y archivos le ponemos app data por ciento, app data por ciento. Y nos va a salir la carpeta de roaming, le damos enter. Nos vamos a .minecraft, a bin. Y en la lista de Minecraft le vamos a dar click derecho, abrir con WinRarchiver. Lo que vamos a hacer es abrir Minecraft Forge. Y vamos a agarrar todos los archivos de Minecraft Forge y los vamos a pasar al Minecraft.jar. Bueno, le vamos a dar en aceptar. Y ahí se están pasando. Y luego vamos a hacer click derecho en meta-inf. Y le vamos a poner eliminar ficheros. Y le vamos a poner sí. Cerramos ambos YAR. Y ahora nos vamos otra vez a... A por ciento, app data por ciento. Nos vamos a roaming, a .minecraft. Y ahora vamos a agarrar el portal gun. Bueno, en el punto Minecraft le damos click derecho a la carpeta. Y luego le damos en nuevo. Y en carpeta. Y la carpeta se va a llamar mods. Vamos a darle click derecho al mods. Y pasamos el portal gun del escritorio a la carpeta de mods. Y la cerramos. Ahora vamos a abrir el Minecraft ESP. Bueno. Abrimos el launcher del Minecraft. Le damos enter game. Y esta pestaña que se abre, dice hello. Es que en Minecraft Forge está descargando archivos para su uso. Y pues aquí. Esperamos. Vos perdiendo, pinche soco. Bueno. Se nos va a abrir la de Mojang. Y... Bueno, como podrán ver aquí dice cuatro mods loades. Esta pestaña de mods le agrega Minecraft Forge. Y los mods que instales aquí se van a ver. Como por ejemplo. Estos tres mods que hay al principio son de Minecraft Forge. Que son el Code Pack, el Mod Floater y el Minecraft Forge. Y el Portal Gun es el que instalamos. Ahorita regreso. Voy a hacer el mundo. Así que... Ahorita regreso. Bueno, aquí ya hice el mundo. Y lo que voy a agregar el mod de Portal Gun es otra... Otra pestaña del... Bueno, otra de estas mierdas. No sé cómo se dice. Que le damos click aquí en Portal Gun. Y estas son todas las cosas que instalan. Como por ejemplo. Las Portal Guns. Que hay de diferentes tipos. Como de colores. Déjenme quito los putos monstruos de mierda. Lo que nos va a agregar es estos... Estos discos. Que tienen música muy chida. Como lo podrán escuchar aquí. Este fue un triunfo. Estoy haciendo una nota aquí. O este. O este. O este. Bueno. Esos tres discos se instalan. También nos agrega unos... Unas botas. Que si nos las ponemos. Vamos a resistir las caídas. Como por ejemplo. Vamos a ponernos... Bueno. Resistimos las caídas. Y pues este es lo del mod. Lo que agrega. Y lo que... Lo mejor es la Portal Gun. Que nos la ponemos. Y podemos ponerse portales. Como que con este. Aquí un portal. Y en el otro. Otro portal. Miren. Uno. Con click derecho. Hacemos el amarillo. Y con click izquierdo. Hacemos el azul. Y como podrán ver. Así nos podemos teletransportar. Y esto es... Y esto y más. Agrega el mod. Así que lee el comentario favorito. Si te ha gustado. Y el Soko está... Suscríbete a mi canal. Dice el Soko. Y pues ahí. Despídete a tu Soko. Ahí nos vemos. Suscríbanse a mi canal. Bye. Dale pues. Ahí nos vemos gente. Like, comentario favorito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!